Cuadrado negro, blanco, negro, blanco, negro. Pequeño cuadrado rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Cuadrado negro. Gran cuadrado naranja, blanco, naranja, blanco, naranja, blanco, naranja. Pequeño rectángulo azul, blanco, azul, blanco, azul. Cuadrado gris, rectángulo rojo, rectángulo rojo, horizontal. Vertical naranja, blanco, naranja, blanco, naranja. Gran rectángulo horizontal, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Vertical negro, blanco, negro, blanco, negro. Gran cuadrado rojo, pequeño rectángulo gris. Horizontal largo gris, blanco, gris, blanco, gris, blanco, gris. Pequeño rectángulo naranja. Pequeño rectángulo azul, blanco, azul, blanco, azul. Gris vertical. Rojo. Gran cuadrado verde, blanco, verde, blanco, verde. Gran vertical rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo vertical.